wey cómo están chicas y chicos hoy vengo con gta 4 una vez más pero en su modo normal y bueno aquí le presento un vehículo el cual yo me descargue y bueno le modifique lo que sería la un poco la textura del vehículo poniéndole imágenes de la bandera de mi país el logo que siempre utilizo en el battlefield 4 y el logo del battlefield 4 incluido en el vehículo y bueno nada le traigo este pequeño vídeo simplemente para que vean qué tal quedó lo comenten si le gustó o no le gustó si le gustó le dan like si no le gustó bien y si quieren algún tipo de modificación algún skin que ya esté por ahí simplemente me dicen yo les ayudo con eso le hago el vídeo le subo imágenes de todo lo que ustedes quieran con relación a esos skins que ustedes quieran bueno me despido por ahora le hablo cabillero y nos vemos en un próximo vídeo gracias y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!